No es de sobra conocido, siempre es bueno que se conozcan nuevas cosas y más cosas del carnaval, por eso que íbamos contando, que no solo era una fiesta en la que se está bebiendo en la calle mientras se escucha música, sino que son muchas otras cosas y que se cuide lo más posible. Estos hechos, estas cuestiones, como renombrarlo bien y material o distintos, pues todo eso es positivo para el carnaval. La Casa Museo del Carnaval es uno de nuestros grandes sueños y es uno de los grandes sueños de la ciudad, porque no solo tiene que tener esa referencia y esa relevancia en un espacio, sino que además es un espacio en el que se va a conseguir implementar o revalorizar cierta zona de la ciudad para generar más empleo. Lo que esperamos es que otras instituciones también estén velando por estos objetivos, que los hagan suyos y que arrimen el hombro tanto como lo estamos haciendo la ciudad.